Justin Bieber no se hará fotos con sus fans, me siento un animal de show. Justin Bieber ha dicho basta. El cantante canadiense empieza a estar cansado de la fama y por ello ha explicado a sus seguidores y seguidoras en Instagram que se acabaron las fotos. Harto del acoso que vive día tras día en las calles, Justin ha asegurado que no va a posar más con ninguno de sus fans. Si me veis en algún lugar, sabed que ya no me haré fotos. Estoy harto, he llegado al punto en el que la gente ya no me dice hola ni me reconoce como el humano que soy, sino que me hacen sentir como un animal de show, y quiero ser capaz de mantenerme cuerdo, escribía el propio Justin en su cuenta de Instagram. El cantante canadiense asegura en ese comunicado en la red social que asume los riesgos de esta decisión y entiende que haya fans que puedan enfadarse. Sé que esto decepcionará a muchos pero no estoy obligado a hacerme fotos. Los que compran un disco, compran un disco. En ningún sitio dice también te tendrás que hacer una imagen conmigo, concretaba Justin. Justin contestó sin problema a los usuarios más duros que le explicaban que lo que hacía no le iba a beneficiar en su carrera musical. Quiero ser capaz de disfrutar de la vida y no ser un esclavo del mundo y de las demandas por lo que creen que yo debería hacer. Seguiré tomando las decisiones que creo correctas para crecer como ser humano y no me sentiré mal por ello, concluía. El ex de Selena Gomez ya restringió hace unas semanas la posibilidad de que sus fans pudieran tener un encuentro con él antes de los conciertos, algo con lo que se llevó un gran disgusto Andreita, la hija de Belén Esteban. ¡Suscríbete al canal!